Hola, comenzamos en 3, 2, 1, go! La que te mira a los ojos y te dice la verdad La que defiende a lo oprimido y saca a lo escondido lo prohibido La polémica, la energética, enemiga de la censura Ya llegó de un Santiago Esteban La luchadora, trabajadora, que no te cuenta cuentos La que denuncia las injusticias y te trae la realidad La que no quiere que pases hambre ni que te caigan a palos La que desea que te emancipes y que tengas libre opinión La que no cree en las coyunturas, la que denuncia lo mal hecho Esa es ni una que te grita con fuerza ¡Despierta! ¡Oye, mi hermano! ¡Despierta, Cuba! Pa' que tú miras, jugo a visión, si ahí no hay información ¡Despierta, Cuba! ¡Oye, un Paco! ¡Cuba decide! ¡Despierta, Cuba! ¡Dama de Blanco y Liu al frente informando! ¡Despierta, Cuba! ¡Liu, la corresponsal de guerra cubana! ¡Despierta, Cuba! ¡Esa muchacha, señores, dice lo que le dan la gana! ¡Despierta, Cuba! ¡Oye, no te metas con esa cubana! ¡Despierta, Cuba! ¡Que te metes con la cabeza con una palangana! ¡Despierta, Cuba! ¡Libertad de informar! ¡Hello! Buenas tardes por la tarde Yo soy Lius Antiesteban y esto es Despierta, Cuba Y hoy, como cada día Hoy es viernes Hoy es jueves Ya no sé ni qué día es hoy Dios mío, la vida ¡Hoy es viernes! ¡Finalmente! Hoy es viernes Y traigo un programa súper, súper caliente Porque ayer En Cuba se anunciaron Unas nuevas medidas Que parece que son ¡Ay, Dios mío! ¡Maravillosas! ¡Perfectas! Pero en realidad Son tremendos perros descaros De esta gente Ustedes saben que ellos no hacen nada Para beneficiar al pueblo Y vamos a estar conversando sobre eso Porque dicen ellos Que se autorizan la importación de carros Pues no No es así Porque solo puedes hacerlo A través del Partido Comunista Y les voy a explicar los detalles Vamos a estar conversando también Ah, otra vez un video Buenísimo De un mercado lleno de cucarachas Unas personas reclamaron Porque encontraron Dentro de un jugo Dentro del jugo En la tapa Cucarachas Y fueron a reclamar A la tienda Y tengo la cámara oculta Que grabaron Dentro de la tienda Cuando reclaman Y además la cantidad de cucarachas En fin Una asquerosidad Vamos a conversar sobre eso También tengo un video Que muestra muy gráficamente ¿Cuál es la diferencia Entre el capitalismo Y el socialismo? Y lo vamos a poner Y vamos a estar hablando también De otro chisme de Don Cuba Que dijo sobre las niñas De Jesús María Las niñas que murieron Aplastadas por un balcón Que se cayó Y que ellos están histéricos Porque nosotros Todos Los cubanos Decentes Nos hemos horrorizado Ante eso Y estamos reclamando Responsabilidades De Partido Comunista Vamos a hablar de eso también En fin Les invito Como siempre A que me sigan En todas mis plataformas En redes sociales Estoy como Liu Santi Esteban Y el programa Despierta Cuba También tiene sus cuentas En todas las redes sociales Como siempre Los invito A que por supuesto Llamen a My Cosmetic Salury Porque es La clínica Número 1 De la nación Y porque además Tienen los mejores cirujanos Para darte Los mejores tratamientos Mi amor Te dejan Bella Maravillosa Perfecta Con un cuerpazo Modelo Jennifer López Ni Jennifer López Te hace nada Porque ya Jennifer Está como yo Con un poquito de barriguita Ya tú sabes Cuando te empiezan A acabar los años Hay un poquito de barriguita Y ahí en My Cosmetic Te resuelven ese problema Cualquier problemilla Que tú tengas Ahí te lo resuelven Así que Llámalos ya Ahora mismo Al número 305 264 9636 Y cántalo Para que se te pegue Mi amor 305 264 9636 My Cosmetic Salury La clínica Número 1 De toda la nación También quiero Invitarte Porque tú sabes Que yo invito A las buenas cosas Quiero invitarte A que Vayas a la página De Cuban Great 2020 La página De Cuban Great 2020 Para que te compres Los pullovers Con más swing Y además Los pullovers Tú sabes De la derecha La ultraderecha La mafia de Miami Los agentes de la CIA Tenemos ese pullover En mi vida Sí El de Cuban Make Cuba Great Again Y el de clandestinos Y todo eso Ahí te lo puedes comprar Que además Con el Con el Descuento especial Del programa Te puedes ganar Un 5% De descuento Así que te sale Más barato Que a nadie ¿Ok? Con el código Liu 2020 Te sale tu descuento Entonces Te invito A que vayas A Cuban Great 2020.com Vamos a pasar Al cuerpo A lo caliente A la caliente Porque Acabaron Ayer En la mesa redonda Y además Estaba este hombre Muy nervioso Alejandro Gil El ministro de economía Muy nervioso Estaba con la boca seca Estaba que le faltaba el aire Yo lo vi Que estaba cagados Porque bueno Ellos están cagados En general Se le está dando Por adelante Por atrás Por activo Pasiva Por todos lados Ayer además Trump Que yo lo amo Yo antes lo odiaba Pero ahora lo amo Trump Le prohibió la entrada A los Estados Unidos A toda la cúpula De Los hoteles Meliá Toda la cúpula Y además A sus familiares También Incluyendo Hijos Y esposos O esposas Porque Están Traficando Con propiedades robadas Ni siquiera Tiene que haber Una demanda Solamente Con que haya Una reclamación En la lista De reclamaciones De los De las propiedades Confiscadas A norteamericanos Ya es suficiente Así que Han hecho valer Esa Clausura De la ley Hemsburton Y Le han quitado La entrada A todos los Meliá Mi vida A todos los directivos A todos los dueños A todos los gerentes A todos No pueden entrar En los Estados Unidos Porque Son unos descarados Y unos cínicos Todos los detalles Los pueden leer En DespiertaCuba.com Les Recomiendo Que pasen por allí Para que se enteren También Tengo que decir Que estoy muy contenta Porque Porque YouTube Mi amor Me acaba De autorizar Me acaba De dar De subir La categoría Si mi vida Me acaba De subir La categoría YouTube Y me ha Convertido Ya en una Influencer Que puede tener Miembros De canal Dime tú Y esos Miembros de canal Por supuesto Les vamos a dar Unos beneficios Especiales Regalos Sorteos Y además Van a poder En algún momento Elegir también Los temas Que tratamos Aquí en DespiertaCuba Les doy Este pequeño Adelanto Para que sepan Ya les iré Explicando Con Con más detalle Para mis Suscriptores De YouTube Y ustedes saben Que pueden Contribuir Con donaciones En el canal De YouTube Cuando salga El programa En los comentarios Pueden hacer Sus donaciones Y sus contribuciones Para que Sigamos aquí Al pie del cañón Y no tengamos Que esperar Por el cheque De la CIA En fin Vamos a En materia Vamos a entrar En materia Mi amor Porque esto Está caliente No Lo siguiente Lo siguiente Voy a ver Voy a ver Voy a ver Lo que dicen Ustedes Pero vamos a empezar Con el ministro Con el ministro de economía El señor Amado Gil Porque el señor Alejandro Alejandro No es amado Ay Dios Mi amado Gil Es un periodista No Ok El señor Alejandro Gil Ayer compareció En la mesa redonda Y estaba Cagados Total Uy perdón Déjame bajar esto Estaba muy mal Ok Señor Estaba mal No Uy Lo siguiente La boca seca Escuchen Escuchen bien Para que ustedes Oigan la respiración De él Como Está Agitado Miren esto Además la porquería Que habló Es un cinismo Y él Le tocó La triste tarea De tener Que sentarse ahí Enfrente de todo el país Y hablar Están Cati Vías Y no solamente eso Sino defender Esto que es indefendible Y que además Vamos a conversar ahora Escuchen lo que dijo Esta medida Forma parte de un diseño De un conjunto De De medidas Que también En el mes de octubre Cuando las explicamos Señalamos siempre Que era Un proceso Gradual Permanente Continuo O sea Que no se puede ver Como algo Concluido Sino que está En fase Siempre De monitoreo Y de Bueno De en definitiva Ir incorporando Nuevas medidas Que nos permitan Imponernos A este escenario En que la economía cubana Se está desempeñando De arreciamiento Del bloqueo Que siempre es un elemento Que tenemos que tomar Siempre un elemento Pobrecito Estamos implementando Y que nosotros Consideramos Que esta en específico Que tal y como se explicó En las mesas redondas En el mes de octubre Presidían varios propósitos Esos propósitos Se han venido cumpliendo En sentido general Obviamente En sentido general No dice nada Que ir implementando También algunas acciones Que nos permitan Ir perfeccionando Los mecanismos Que están implementados Pero Nosotros pensamos Que el principal medidor De la aceptación De la validez De la medida Es la demanda El principal medidor La demanda La demanda Demuestra La validez La validez De la medida Yo quisiera saber ¿Quién le enseñó Economía también? Nosotros perseguimos Varios propósitos Con esta medida Como bien los explicamos Uno era Bueno Tener un nivel De oferta En nuestra población De un grupo De productos De gama media Y alta Que no estábamos Ofreciendo Nuestras redes Tiendas minoristas Que se estaban Importando al país Por personas naturales Y era necesario Un ordenamiento Era un ordenamiento De alguna manera Por otra parte Captar esas divisas Y retenerlas en el país Utilizarlas Para nuestro desarrollo Económico y social Y crear los mecanismos Para que también El desarrollo económico y social Del país Y la industria nacional De esta gama de productos Y por lo tanto Esa divisa Pudiera drenar Hacia nuestra industria No es la única fuente De financiamiento De nuestra industria Pero es una fuente De financiamiento No despreciable Y podemos conectar Entonces a la industria Con el mercado Mercado Y la demanda En mercado Siempre dijimos Que esto es una medida Que beneficie A todo el pueblo Con independencia De que no todo el pueblo Pueda comprar los productos En las tiendas Porque sabemos Que no toda la población Tiene acceso a la divisa Lo saben Pero lo que sí queda claro Es que las divisas Que el país capta Por las características De nuestro sistema Económico y social Se reinvierten En beneficio De la política Por lo tanto Esto es una medida Que no afecta a nadie Beneficia a todos Los que directamente Tienen la capacidad De la solvencia Para poder adquirir Un humorista Y los que indirectamente No lo podemos hacer No lo podemos hacer Eso incluye Entre los que no pueden hacer eso Utilizar o beneficiarse Económicamente En el país Ay por favor Ay por favor Ay por favor Por favor Basta 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 Cállate Cállate Él dice Que él se incluye Entre las personas Que no tienen Poder adquisitivo Para ir a esas tiendas Este Este no era el padre Del muchacho Del muchacho Que andaba En el avión privado ¿O era otro Ministro Que no era este ¿Cuál era el ministro Ese? Díganme ustedes Que están más al tanto Que yo ¿Cuál era el ministro Que el hijo Hace poquito Salió En un jet privado Del Que había regalado Los rusos Los venezolanos No sé quién Regaló Chávez Me parece Qué cara más dura Tienen esta gente Por favor Qué cara más dura Caballero Quiero decirles algo Él dice aquí Varias cosas Importantes Y es que ¿Por qué ellos hacen Las tiendas De lavadoras De electrodomésticos Estas cosas Y es porque Quieren quitarle El negocio A la gente Que iba a Panamá Querían quitarle El negocio A la gente Que iba a Panamá Al final Hacen Las tiendas Están prácticamente Vacías Los precios Están carísimos El servicio Que dan Es horrible Y quitaron Ese negocio Para quitarle El dinero A la gente Porque la gente Tenía Su Su entradita ¿Me entiendes? Y hacía su negocio Y resolvía Y al final Si ellos quieren Captar esa divisa Que se estaban Gastando afuera Mi hermano A abrir comercio Porque tiene que ser A través del Partido Comunista Exclusivamente Y además Dice él Con esa cara Tan dura Después que se acaba De caer Un edificio En un balcón En Jesús María Y matar a tres niñas Dice él Dice él Que ese dinero Se reinvierte Que todos los cubanos Incluyéndolo a él Que no tiene acceso Que no tiene dinero Para comprar en esas tiendas Él dice Que todos los cubanos Se benefician Porque el Estado Reinvierte eso ¿Dónde los reinvierte? Por el amor de Dios Si en Cuba Están llenas las calles De huecos En Cuba Están Los hospitales Sin medicina Sin doctores Sin nada Sin sábanas Sin colchón Son un desastre Parecen zonas de guerra Literalmente ¿En qué los reinvierten? Mira de hecho Vamos a saltar un momentico A lo de en Cuba Espérate A lo de en Cuba Que el de en Cuba Este periódico Que es tan recomunistón Y lo digo así Esa es mi interpretación Es mi opinión ¿Ok? Que son comunistas Dice El de en Cuba Alguien en Cuba No sé quién Dice Hace menos de dos años En Miami Colapsó un puente peatonal Causando la muerte De seis personas No se produjo Desde luego Una ola de sentimiento Anticapitalista Ni se reflexionaba Sobre el papel Del profit motive En esta desgracia Ni se promulgaron Llamados A cambiar el sistema De gobierno municipal Estatal Ni nacional Claro que no mi amor ¿Tú sabes por qué No se hizo eso? Déjame terminar Y mucho menos En el discurso Cubano-americano Este es fácilmente Comprobable Comparando los comentarios De los usuarios De YouTube En estos comentarios Pertenecen a dos Universos En pocas palabras En Cuba Los problemas son Parte del sistema Y este sistema Y este sistema Se denuncia Tienen reparación De la línea de crédito De la línea de crédito Ir a un banco Sacar un crédito Para arreglar tu casa Es el sistema En Estados Unidos A las personas Que murieron En ese accidente Del puente Se les indemnizó La empresa La empresa Los tuvo que indemnizar Enseguida Y si hubo un sentimiento No anticapitalista Pero si de indignación Y se le pidió cuentas Inmediatamente A la empresa A la Universidad De la Florida Que la había contratado A todo Y empezó a removerse Un estado de opinión En torno a eso Y todos protestamos Por eso Y el resultado Y además Los propios Damnificados O sea Los familiares De los fallecidos También protestaron Buscaron sus abogados Enseguida Hubo litigio La policía Investigó A todo el mundo Desde el que contrató Hasta la empresa Que lo hizo Y más de 140 millones De dólares Recibió Cada familia Afectada Con un fallecido ¿Por qué no habla De eso? El artículo De Don Cuba ¿Por qué no habla De eso? ¿Y por qué no habla De los 350 Cochinos pesos Que le ofrecieron A las niñas A las mamás De las niñas De eso nadie habla 140 millones De dólares Es lo que vale Una vida En este país En Estados Unidos 15 dólares Es lo que El socialismo Y el comunismo Dice que vale La vida de una niña Ahí te lo dejo A Don Cuba Y Alejandro Gil También Miren Esto Esto es Como reinvierten Ellos el dinero Ese dinero Que Alejandro Gil Ministro de Economía Dice que va a reinvertir Es así Como lo reinvierten Esto es De George Un usuario De Twitter Que publicó Varios tweets Hace unas horas Y dice Que revolución Más gloriosa Que nivel De penetración En internet Más alto Debe haber En La Habana Desde estas viviendas Se ve que el desarrollo Es lo que prima Esto es En Teniente Rey Entre Ejido Y Bernaza Miren Como está eso Y ahora Les voy a poner La foto más grande Para que la vean Miren como está eso Eso es un solar Y así Vi yo En San Rafael El Centroador Está lleno De edificios Isolares Como estos Así mismo Entonces ¿Cómo este señor Alejandro Gil Va a tener la cara Tan dura De decir Que él Que el Estado Que el partido Hace esas tiendas Para quitarle dinero A la gente Que iba a Panamá Y compraba Y traía Y vendía O lo hacía Para su uso Y dice Y dice Que él Lo reinvierte Que los quitaron Ese negocio A esa gente Porque lo van A reinvertir ¿Dónde lo van A reinvertir? Por el amor De Dios Este es el teatro Campoamor Mira como está El teatro Campoamor Esto es En economía Entre gloria Y misión Ahí no hay economía Ni hay gloria Ni hay misión No hay nada Mira como está esto Mira como está Mira como está Economía Entre gloria Y misión Así mismo está La economía De Cuba Así mismo está Cuba Toda Cuba Está así Mientras ellos Lo que hacen Es reinvertirlo En hoteles En sus hoteles Para sus ganancias Para sus Yer privados Porque a ellos No les falta La gasolina No les falta La comida No les falta nada Por eso me alegro Mucho que Trump Este apretando Y que Amelia Le haya prohibido La entrada a Cuba A todos los directivos A Estados Unidos La entrada a Estados Unidos Porque son unos cínicos Son todos unos cínicos Aquí está Ok Ya esto lo vimos Lo de eso Vamos con la segunda parte Porque en la segunda parte Él habla de De ¿Cómo se llama? De De los Los carros Que ahora ellos dijeron El titular es Hoy se pueden importar Carros a Cuba No No se pueden importar Carros a Cuba Esto fue por el destape Del descaro De la trama de corrupción Del robo de carros Que estaban haciendo Aquí en Miami Y que Otavola destapó Y que ahora imagínate Tienen que legalizar Ese problema Miren Miren el descaro Vamos a ver esto primero Y vamos a hablar De los detalles De esa nueva medida Para continuar Miren Entonces a nosotros Nos parece que la medida Ha demostrado Bueno a la vista ¿No? A la vista del tiempo Transcurrido Ha demostrado su validez Obviamente Tenemos que corregir Algunos elementos Porque en constante Intercambio con la población Estamos estamos midiendo Monitoreando Los estados de opinión Y las cuestiones Que han venido Saliendo de una forma O de otra Y bueno Hoy abundaremos también En esos aspectos Aquí Se ha venido también Ampliando la infraestructura O sea Cuando uno se pone a ver De octubre a febrero No ha pasado mucho tiempo Sin embargo Se ha venido evolucionando De una manera Bastante dinámica Se ha evolucionado Que para qué te cuento Se ha cumplido El objetivo Inicial previsto Con la medida Y obviamente Como toda medida Nos queda Ir perfeccionando En lo adelante Ya de hecho Estamos Iniciando los pasos Para la participación De la industria Claro En una primera fase Pudieramos decir El propósito fundamental Es mantener Un determinado nivel De oferta Y la industria La industria nuestra Requiere un tiempo Para producir La industria Requiere un tiempo 60 años Para producir Algo que puedan vender Ahí en la tienda Dentro del contexto De proveedores Y esto nos va a dar También una oportunidad De que El desarrollo De la oferta Y por otra parte Más integración Con nuestra industria Nacional O sea Que en sentido general Pudiéramos decir Que la medida Demuestra Su justicia Demuestra su valía Su justicia La medida es justa La medida es justa Y que le den A nuestro pueblo Una perspectiva Una oportunidad Ay no 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 Cállate Una oportunidad A la población Dice Mira 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 Es una falta De respeto Esto Primero porque No hay justicia En la medida De prohibir La importación A personas naturales Y ahora Que haya que hacerlo Exclusivamente A través Del partido comunista Y el Cimex Y la empresa Sasa Esa De la que se habló ¿Tú sabes cuál es la traducción De todo esto? Porque ellos hablan Ese idioma Para que tú no entiendas nada Y para que entonces La prensa estúpida Porque no tiene otro nombre O cómplice Haga un titular De que ahora en Cuba Se puede importar No 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 Perdóname No se puede importar En Cuba ¿Ok? Ahora no es que tú dices Yo le quiero comprar Un carro A mi mamá A mi abuela A mi tío A mi primo ¿Verdad? En Cuba Yo se lo quiero comprar En Miami Y se lo quiero mandar Para Cuba No puedo hacerlo No puedes hacerlo No es que esté caro Y no lo puedes hacer Porque está caro No, no, no Es que no puedes hacerlo Si tú quieres Comprarle un carro A tu abuela A tu mamá A tu papá Cualquiera que esté en Cuba Tienes La persona Tiene que ir Al Cimex O a Sasa A las empresas Comercializadoras De carros ¿Verdad? Y decirles Que tú quieres Comprar un carro Que ellos quieren Comprar un carro Con tu dinero Que estás aquí En Miami Entonces Ellos les van a decir Les van a enseñar Una cartera de carros Que tienen ellos Que parece Supuestamente Me imagino Que sean los que se roban Aquí en Miami O Otros que Ellos dicen De México De Panamá De España De otros países Que además Tienen un precio Ya tú sabes Un precio Del 2005 De 100 mil dólares Del 2000 Del año 2000 100 mil dólares Cuando aquí Cuando aquí Ese carro Vale 5 mil ¿Ok? O menos Entonces Dicen ellos Que van a hacer Una rebaja Del 10% Entonces Tu familiar Tu mamá Tu papá Tu hermano Va a la tienda Y dice Yo quiero comprar un carro Mi hijo En Miami Va a comprar un carro Bueno Pues tienes aquí Un PIO Del año 2000 Que vale 100 mil dólares Te vamos a rebajar 10% Para que tú No esté tan caro No es que tu hijo Tú le puedas mandar A tu mamá A tu mamá En Cuba Lo que tú quieras No Es que puedes comprar Lo que ellos dicen Que tienen ahí Y así mismo es Con las lavadoras Y con todo Tú no puedes importar nada Tú tienes que ir a la tienda Donde tienen la lavadora O que construyen En la En la fábrica De no sé dónde De Holguín De moda Si es que hay Lavadora china Ensamblada en Cuba O la lavadora Que ellos Compraron en Panamá Y que te la venden A un precio Que les da la gana El carro Es la misma historia Eso es lo que han hecho Ha sido legalizar Todo el negocio De compraventa De carro Que tiene el cangrejo Al final de la jornada Es esto lo que está pasando El cangrejo Necesitaba legalidad Porque Alex Otavola Lo destapó Su negocio Y entonces Ahora Ellos necesitan Legalizar eso ¿Me entiendes? Urgentemente Y ahora Pretenden que nosotros Que estamos afuera Que somos ex cubanos Anticubanos Mal nacidos Mal paridos Todo lo que Gusano Mercenario Lo peor de lo peor Antipatria Paguemos eso Empecemos a comprar Los carros al cangrejo Ya abiertamente Y este señor Tiene la cara tan dura De decir Que eso es para favorecer A todo el mundo No mi amor Si tú quieres favorecer A todo el mundo ¿Por qué tú no permites La importación de tractores? No de carros Que les vas a sacar 80 mil dólares Por arriba Porque dicen ellos Que el 85% De lo que Cuesta el carro Del costo Es para reinvertir En programas sociales En Cuba O en el gobierno En Cuba No sé No sé No sé Me imagino que será En los hoteles Porque hemos visto Dadas las condiciones Que tiene La Habana Dadas las condiciones Que tienen los hospitales Dadas las condiciones Que tienen las CAES Que ellos no invierten Un dólar En nada público En Cuba Toda la inversión Que ellos hacen La hacen en los hoteles En sus negocios Para su beneficio Porque obviamente El beneficio del cubano No se ve Aunque diga la señora Ministra de Economía Que se gastan Millones de dólares En la canasta básica Mi vida No te gastes Ningún millón de dólares No tienes que gastarte nada Aquí en Estados Unidos El gobierno no se gasta Un dólar en canasta básica Y mira la diferencia Que me encantó Un video que hace Vianet Y acá se me tengo que ir Un video que hace Vianet Lamas Una bellísima Cubana Americana Que tiene Una página Que les recomiendo Que vayan Y la sigan Porque es bella Y es inteligentísima Me encanta Me encanta La adoro Vianet Lamas Se llama ¿Verdad? Vianet Andas por ahí Se las recomiendo Miren el video tan bueno Que hizo Déjame quitar al ministro Un momentico Y poner a Vianet Esta es la diferencia Entre el capitalismo Y el Y el Y el socialismo En mi vida Mira la perra cola La matazón Para comprar detergente Creo que esto fue Matanzón Me parece ¿Verdad? Y entonces del lado De acá Usted ve Del lado de acá Mira Tú ves La cantidad De detergente Pero además No solamente La cantidad De detergente Es que con mi salario Con tu salario Con el salario cualquiera No tienes que ser millonario Tú puedes ir y comprar 100 cajas detergente Con tu dinero Y en Cuba Mira la matazón Matazón a golpes A golpes Se cayeron Se cayeron Esa gente Eso es el socialismo A la izquierda Y el capitalismo A la derecha Mosqueados Los detergentes Además de 3.000 marcas Con todos los precios Desde un dólar Hasta 15 Hello Ahora mira El capitalismo Dos veintinueve dólares Señores Y además eso dura Eso hace una espuma Que para qué Dólares Hay muchísima variedad Y esa es una De las marcas más caras Ajax Es una de las marcas más caras Si coges uno más barato Te cuesta un dólar En fin No tengo mucho tiempo Tengo que pasar A las cucarachas Las cucarachas Hay unas personas Que fueron a A comprar un jugo Y cuando llegaron a la casa Que abrieron el jugo En la tapa Había cucarachas Fueron a la tienda Y le llevaron el video Para reclamar Y grabaron una cámara oculta De cuál es la respuesta De las personas En la tienda De los administradores De los directivos Miren esto Y compartan por favor Porque esto es En lo que invierten Y además Esta es la calidad De las tiendas Que pone El partido comunista Así es como están Para que ustedes vean El nivel De Por qué decimos Que hay que cambiar El sistema Porque es que No funciona Mi amor Mira esto Gracias a Cubane Esto es cortesía De Cubane El zumo Naranja De la marca Española Jube Contiene Bugarachas Alemanas En su interior Miren la tapa Miren eso A pesar de la evidente Contaminación De bucarachas En la tienda Mira eso Como caminan Por ahí En todos lados Está lleno 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 Mira eso La administración Culpa A los proveedores De la marca Oigan Mira la cámara Oculta Mírale De cucarachis Eso fue Lo que yo Mírale Un poco Me muero Bueno Por lo menos Usted nos dé una respuesta De por qué pasa Esto Realmente no debe pasar Para no entrar Por usted no debe pasar Por eso Si hay plaga No sé Hay que una plaga Por eso Tenemos un niño Eso está sellado Eso ni cómo ha entrado Las cucarachas Eso está sellado Dice que no hay plaga Evidentemente Eso nosotros No lo producimos La culpa es del proveedor O sea No es de ningún control De plaga Ni nada No Eso viene sellado Si está dentro Del producto Esto es el producto El proveedor Nosotros lo fabricamos Tiene que estar Desapado Con un poco Para el cucaracha Puede entrar Ahí Siguientemente Está sellado No queda sentado La queja De Cuando le den el virus Que es el sugerente Lo voy a tramitar Los proveedor Pues no No tiene Por qué Le ven A ver De Bueno Usted vio Eso tiene Cucaracha Eso le está Ahí El riesgo De propagación Ay no pude leer Sin embargo Las autoridades sanitarias Mantienen Una conveniente Pasividad Ante riesgo Epidémico No no De hecho Gracias a Cubanet A Cubanet Por este video Tan bueno El riesgo De epidemia Es horrible Ahora en cuenta Propista Le lleva un inspector Y tiene que pagarle Muy duro Al inspector Todos los meses Y mantenerlo Directamente Y muchas veces Hay negocios Que cierran Porque el inspector No lo deja vivir Porque si tiene Una persona sin gorro Le pone una multa Si tiene Una botella De agua Destapada Le pone otra multa Y miren esto Cómo está Lleno de cucarachas Lleno de cucarachas Señores Díganme algo de eso Dice Nora García De verdad Que de solo escucharlo Da ganas de vomitar Así mismo es Ah debe ser El ministro De 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 Ese De economía Alejandro Gil Dice Maraposo Espera Deja ver Poner esto acá Para ir Hablando con los comentarios Porque ya me tengo que ir Ya me tengo que ir Ya me tengo que ir Entonces Voy a poner esto Antes de leer los comentarios Ok A ver May Robles Muñoz Dice Habrán ido de vacaciones En el bote Es lo que quedó Por decir Chavo Tutti Dice Brian Dado Chao Concepción Vivar Dice Mi madre murió En el hospital Naval Militar Y aquello estaba Plagado de cucarachas Horrible Norgia Dávila Dice Ellos culpan a todos Pero los culpables No pueden ser Ellos Nunca No Que va Horrible Maraposo Maraposo Dice Que vergüenza Arriba El capitalismo Dice Norgia Seguro Que vive el capitalismo Eduardo Ruiz Dice 60 años Viviendo Morir A Cuba Invasión Ya La gente Se pone Intensa Roberto Torres Dice Reinvertirlo En los bolsillos De los castros Cangrejitos Así mismo es Porque al final Ese es el negocio De El cangrejo Que lo están legalizando Son unos descarados Concepción Vivar Dice Los hospitales Son un horror Así mismo Pavel Levy Esos perros Están tirando piñazos A una ventana abierta Josué Méndez Dice Eso fue lo primero Que me vino a la cabeza Cuando escuché La noticia Están tapando El cangrejo Están tapando El cangrejo Están tapando El negocio El cangrejo Lo están legalizando Para que no lo puedan Coger Norja Dice Allá no dan garantías De nada Claro Esos carros Son robados Por supuesto Pancho Ramos Sabemos que el comunismo Es un desastre Y que el del gobierno De Cuba también Pero esas medidas No perjudican a nadie Y si benefician a algunos Con independencia De la propaganda Mi amor ¿A quién van a beneficiar? Tú no estás oyendo Que un carro Del 2000 Del año 2000 Que aquí te lo compras Por 2000 dólares Te lo van a vender En 100 mil en Cuba ¿A quién beneficia eso? Mi amor Dime eso A nadie Y ellos no reinvierten Ese dinero Obviamente En ninguna cosa Para el cubano Lo único que hacen Es reinvertir En sus casas Sus mansiones Sus cuentas bancarias Fuera de Cuba Sus negocios Fuera de Cuba Es lo único que hacen A ver por este lado ¿Quién tengo? Joel Rodríguez Bueno mi amor Si no te cuadra Pues Qué pena me da contigo Federico Ordóñez Dice ¿Por qué Te cortaste el pelo? Porque me dio la gana Reynas de Dios Dice En Cuba En Cuba Es imposible saber La cifra exacta De personas enfermas Por virus Y enfermedades Todos se lo tragan Así mismo En Cuba Es imposible Tener ningún tipo De Estadística Ya casi me tengo que ir Me tengo que ir Josmani Querido Besitos Lida Pereira Dice La culpa es del maldito sistema Que no funciona Exactamente Cambio de sistema Hashtag El cambio es ya Cambio de sistema Juan Redes ¿Cómo estás? Reynaldo Dice Y eso que Publix Es una tienda Relativamente cara Hay cientos de tiendas Más baratas Para personas De bajo recurso Caballero Pero un detergente En dos dólares No está caro René ¿Cómo estás? Gilbert ¿Cómo estás? Kiko Fania Julio Abreo Dice Pero es como dice Otaola Y quien le rebate Quien le contradice eso A nadie Claro Al de ministro Tú dices Julio dice Ese mismo Es Liu El cara de palo ese El clamor De los cubanos locos Por gastar divisas En auto El 2020 Caballero Nadie va a poder Se gastar eso A ver si tú me entiendes Y te voy a decir una cosa Los carros De los diplomáticos Los diplomáticos Generalmente Los compran en Cuba No les importan Los carros Y de las firmas Y todo eso Generalmente Se lo compran Al cangrejo A ellos mismos A Cubarse A Cimex A López Calleja Porque de otras En una firma Estando en Cuba Y se compraban Los carros Entre ellos mismos O sea Eso no es que Tienen permiso De importación Ni nada de eso René René Free Ferrer Así mismo Mi gente bella Me tengo que ir Me tengo que ir Porque tengo que recoger A Pablito Y empecé Un poquito tarde Pero bueno Les agradezco muchísimo La sintonía Espero pronto Tener más detalles Sobre el membership Que pueden hacerse En YouTube Agradezco a la gente Que ha estado colaborando En YouTube Y donando su dinerito Para que esta cubana Siga aquí Firme contra los castros Los quiero mucho Mi gente bella Pronto pronto Noticias Muchas noticias Chisme chisme La semana que viene Bueno Dentro de unos Dos días Vamos a estar contándole Cosas muy nuevas En fin Les mando muchos besos Los quiero mucho Les recomiendo Que sigan a My Cosmetics Sergiore En todas sus redes sociales Que los llamen Por teléfono Porque ellos hacen Unas cirugías Que te dejan Así de bella Te ponen Esa cinturita Chiquitica Yo creo que Voy a tener que pasar Por ahí Para quitar Dame esta barriguita O la cinturita O algo Tú sabes Para volver A estar así Criollita Porque me estoy Como que Yo creo que Engordando un poquito En fin Mi gente Llamen a My Cosmetics Sergiore Háganle un regalo A su mamá A su esposa A su hermana A su amiga Tú sabes Ayúdenlas Para que se puedan Hacer Su arreglito O que eso Sube la autoestima Y además Se ponen guapísimas Las dejan bellas Es la realidad Llamen ya Al 305-264-9636 Y cántalo Para que se te ve Mi amor 305-264-9636 My Cosmetics Sergiore La clínica Número 1 De toda la nación Y acuérdate de ir A Cuban Great 2020 Me voy Besitos Bye Compartan Compartan Musiquita Bye Despierta Cuba Despierta Cuba Ya Suscríbete Despierta Cuba Despierta Cuba Ya Oye 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 Ayúden Según Objeto Cuba